La gobernación inauguró un albergue transitorio para los familiares de las personas con cáncer en el hospital de clínicas. Y el albergue para los padres de familia que tienen sus hijos enfermos de cáncer está ubicado cerca de la morgue. Se trata de un ambiente especialmente refaccionado para que los papás resistan esas largas jornadas junto a sus hijos sin tener que dormir en el suelo. Vamos a suponer un paciente del área rural que viene y con un familiar. Ese familiar no tiene dónde ir. Aparte de que no conoce la ciudad, no cuenta con recursos económicos y a veces duermen en los lugares del hospital de clínicas. Entonces hoy hemos habilitado también un alojamiento transitorio para familiares de enfermos con cáncer.